Cuevas Barrón, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. En uso de la palabra, la senadora Gabriela Cuevas Barrón. Gracias, señora presidenta. El consulado general de México en San José, California, así como del consulado general en San Juan de Puerto Rico. Frente a la coyuntura política en los Estados Unidos, es muy importante que el gobierno mexicano replantee muchos de los supuestos en la relación bilateral. Uno de ellos, sin duda, es el trabajo de nuestros cónsules generales en los Estados Unidos. Hoy, en medio de un discurso de odio y de xenofobia, en el que se discrimina principalmente a los migrantes, la labor de protección cobra la mayor relevancia. Hace apenas una semana, se anunciaba el retiro de la protección en un plazo de seis meses a 800 mil jóvenes soñadores. 800 mil jóvenes cuyo único pecado fue que sus padres los llevaran desde pequeños a vivir en la Unión Americana y que hoy esos sueños pueden verse interrumpidos por una deportación. El primer nombramiento es el referente al consulado en San José, California. Este consulado representa acerca de un millón de mexicanos que viven en los distintos condados que lo integran. De ese millón de mexicanos, analizándolo por los distintos condados, en algunos la población mexicana representa el 23% del total de la población, pero en algunos otros llega a representar hasta el 53%. Lo que debemos hoy buscar a través de nuestros consulados es sí una labor de protección, pero también de manera muy importante el real empoderamiento de nuestras comunidades. que conozcan su derecho a votar, pero también muy importante el derecho de todos estos mexicanos a ser votados. San José es la décima ciudad más poblada en todos los Estados Unidos, pero también hay que recordar que es la sede de Silicon Valley, un espacio de innovación y tecnología que alberga a 135 empresas dedicadas a la innovación, en el emprendimiento y tecnología y que representa también un nicho de oportunidad fundamental para el trabajo de México con los gobiernos locales estadounidenses. México es el segundo abastecedor de California. El 11.30% de sus importaciones provienen de nuestro país. La apuesta del consulado sí debe ser en un primerísimo lugar por la protección de nuestros conacionales, pero también es fundamental la apuesta por un trabajo cercano con los actores políticos y sin duda insisto con los actores que hoy están escribiendo la historia de innovación, de tecnología en todo el planeta. Para el consulado de San Juan de Puerto Rico, la comunidad de mexicanos en ella representa la segunda colectividad de extranjeros más numerosa. Si bien la extensión geográfica y el tamaño de la comunidad de mexicanos no es muy grande, son apenas 12 mil conacionales que habitan en estos 9 mil kilómetros que tiene Puerto Rico, sí será muy importante, como lo comentaba el compareciente, será muy importante que tengamos un consul activo con los tres Dreamers que viven en estas comunidades y por supuesto también ampliando las oportunidades de cooperación y de intercambio con San Juan en Puerto Rico. Los dos nombramientos son el del ciudadano Juan Manuel Calderón Jaimes como consul titular en las ciudades de San José, California, Estados Unidos de América. Su trayectoria se ha desarrollado en el Servicio Exterior Mexicano, una vocación que comparten 12 de los 14 nombramientos que hoy analizamos y el del ciudadano Héctor Daniel Dávalos Martínez como consul titular en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, un especialista en materia de derechos humanos y que estoy segura podrá aplicar estos conocimientos en la protección y el trabajo en esta adscripción. Compañeras y compañeros, después de hacer un profundo ejercicio de análisis y tras coincidir en que los ciudadanos nombrados por el Poder Ejecutivo cuentan con la experiencia y las habilidades diplomáticas requeridas, las comisiones codictaminadoras sometemos al Pleno de esta Honorable Asamblea la ratificación de estos nombramientos. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón.